Y los campesinos de nuestro estado no les llegan los recursos y para eso estoy haciendo uso de la palabra Tierra, cuidado y todo lo que se está pidiendo y justicia se va a parar Diles, diles que la tierra es mía Se la entregué un día a mi cría Es el pueblo que sufría El pasado no se olvida Diles, diles que la tierra es mía Se la entregué un día a mi cría Es el pueblo que sufría El pasado no se olvida Va por los derechos, va por la guerrilla Pa' los que murieron, sigue su semilla Va por los guerreros, los que dieron su vida El alma de Zapata, también de Pancho Villa Va por los ancianos, los niños sin comida Ironía que en otros lados sobra y la tiran Va por mi pueblo, mi sangre, mi familia Todos los caídos jamás nunca se olvidan Va por estudiantes del 68 Los de Ayotzinapa, septiembre, trube rojo Va por los mineros que quedan sepultados Malditos los diamantes y oro que deseamos Va por la memoria de los héroes olvidados La vida todo apunta, el sacrificio no es en vano Va por los indígenas que fueron masacrados La tierra nada olvida, algún día serán vengados Diles, diles que la tierra es mía Se la entrego un día a mi cría Es del pueblo que sufría El pasado no se olvida Diles que la tierra es mía Se la entrego un día a mi cría Es del pueblo que sufría El pasado no se olvida Va por las promesas que no fueron cumplidas Por las cicatrices, por todas las heridas Va por la corrupción, por toda la nación Por todos nuestros pueblos, va por la opresión Va por la injusticia que no se ha superado Por la inseguridad en todos los estados Va por los derechos de todo ser humano Por la revolución que nos hizo en vano Va por la tierra que no se ha sembrado Por falta del grano que el político ha robado Va por el esfuerzo y la memoria de mi tata Sigo siendo como él, honor hago a mi patria Va por los barrios y sus casas de cartón Mientras otros ricos, mansiones y a montón Va por la pobreza, los niños y el hambre Simplemente no puedo acostumbrarme Diles, diles que la tierra es mía Se la entrego un día a mi cría Es del cuerno que sufría El pasado no se olvida Diles que la tierra es mía Se la entrego un día a mi cría Es del cuerno que sufría El pasado no se olvida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!